Buenas noches, Brooke. Buenas noches, Pikachu. Buenas noches, Misty. Hasta mañana. Buenas noches, Ash. Que tengas dulces sueños. Quiero decirte lo que siento y no sé cómo empezar. Quiero decirte lo más temo que me puedas lastimar. Cómo una cosa tan sencilla puede darme este temor. Pero me muero por decirte que eres dueño de mi amor. Te amo.